Bueno, el Javir Abreu hoy me ha dejado colgado. A mí no, a todos los espectadores de Canal 10. Y por mis santos que... Vamos, va a ser el programa hoy sí o sí. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué quieres tú? ¿Qué llevamos una hora esperando? ¿A mí qué me importa? No quiero hacer el programa contigo. ¿Pero cómo que no? Que me caes mal. No puedes dejar colgado a los espectadores de Canal 10 Televisión. ¿Y tú que haces en mi casa? Te he dicho que no vengas a mi casa, que no quiero hacer el programa contigo. Que eres un desastre, que no dejas hablar a nadie, que no lees. Bonito pijama. ¿Y qué te importa? ¿Estoy en mi casa? ¿Qué quieres que tengas? Mira, nos podemos pasar por lo menos. No, no quiero que entres. ¿Invítame un café más que sea? Pero mira que eres pesado. ¿Quién te ha dado permiso para que entres en mi casa? Pero tío, que la gente está esperando a ver el programa. Entra para callar, pero no quería ni que estuvieras aquí en mi casa. Te dije que no te quería. Me gusta tu casa. A mí me da igual lo que te guste o no. ¿Tienes buen gusto? A mí me da igual lo que te guste o no. Te dije que no quería hacer más el programa contigo. Claro. ¿A qué demonios ha venido? ¿Por qué te plantas aquí dentro? Hombre, nos hemos plantado aquí dentro porque nos has ofrecido café. No te he ofrecido nada. Lo que quería es que no viniera. Oye, el café está bueno. ¿No ves que no me dejas hablar? ¿Sabes hacer buen café? Ah, sí. ¿Tú sabes hacer algo? Un montón de cosas. Sí, el que sabes hacer. No te lo puedo decir aquí en la entera porque quedaría muy bien. Qué fantasma eres. Te dije que no quería más hacer el programa contigo. Por favor, habla abajo que estás servido durmiendo. Bueno, a menos mal que te has aprendido el nombre. Llevas media hora para ver si te lo aprendes. Estás bonito tú también. Esa la niña quieta. Está ahí tranquila. La niña está de puta madre ahí. Mira. ¿Qué quieres ahora? Por lo menos estuvieras vestido, ¿no? ¿Y por qué me voy a vestir? ¿Estoy en mi casa? No sé. Un respeto para los espectadores. ¿Y qué tienen que ver los telespectadores? ¿Se metieron ustedes en mi casa? ¿Me metieron las cámaras? Mira. ¿Sin permiso? Mira. Sí, mi niña, no te preocupes. Esta gente está así. Estoy en mi casa. ¿Qué quieres que estés? Que me gusta tu casa, te estoy diciendo. Que vengan así vestidos con tan mal gusto como tú. No se venían a amarrarte los tenis. Mira cómo llevas esas ligas ahí. Estoy en calcetines. Estoy en mi casa con el pijama. Y un suéter porque tenía un fijo de frío. ¿Es que no nos calcetines el Madrid? No. Mira lo que lo pone ahí. ¿Tú de qué equipo eres? Yo de ninguno. Del mío. ¿Me parece bastante? ¿Cuál es el tuyo? ¿El mío? Javier. Equipo Javier. Club deportivo Javier. Juego yo solo. Bueno. Oye. Vamos a hablar de un montón de cosas hoy. Sobre todo de... Oye. Han pasado 20 años. Lo estamos hablando fuera antena. 20 años del atentado de... ¿Tú qué edad tenías? Tienes que hacer las cuentas. No, no. Tenías 20 años menos. Sí, pero ¿qué edad? ¿Qué edad tenías? Tenía... 26. Ah. Sí, sí. Tenía 26. Ah. Y Valesca tenía 11. Tenías más años. No, no, no. Tenía 26. No te estoy quitando años. Mira, son de los días que... La has nombrado tú, ¿eh? Que después se viene a meter conmigo ella. Ah, ya, ya. Has empezado tú. Después ella metía la taza a la cabeza. ¿Cómo recuerdas tú ese día? Muy mal. Es de esos días que te quedas pegado al televisor. Bueno, lo primero que hice fue llamar a unos amigos que tengo... Tenía y tengo en Madrid. A ver si estaban bien. Bueno, supongo que como mucha gente que tenía familiares o conocidos por Madrid. Y a partir de ahí seguí las noticias y endemoniado. Endemoniado porque era obvio lo que estaba pasando. Y era una mentira atroz lo que estaba contando el gobierno. Y los medios internacionales ya estaban contando la verdad. La verdad. Y los medios españoles los intentaban silenciar. Fueron horas horrorosas y días horrorosos donde el gobierno, por lo que había hecho, José María Aznal y todo el PP metiéndonos en la guerra con Bush, con mentiras. Porque de ahí nace una gran mentira que ha durado 20 años y lo que le queda. Pero es que anteriormente nos habían metido en otra mentira, que es la guerra de Irak. Y esa guerra de Irak llevó a movilizarse miles de españoles en las calles, en manifestaciones. Pero allí en Irak se mataron a miles de niños y de mujeres, de seres humanos. Con una mentira que sostuvieron cuatro presidentes, tres han pedido perdón, de aquella manera, sin consecuencia para ellos, porque tenían que haber sido juzgados y condenados. Y uno sigue manteniendo la mentira 20 y pico años después. La mentira que era que había armas de destrucción masiva. Exactamente. Que no había nada. Nada. Aznar sigue mintiendo sobre la guerra de Irak. Aznar y los suyos siguen mintiendo sobre los atentados del 11-M. Aznar y los suyos siguen con la fábula de la conspiración. Es más, hay muchos medios de comunicación que le siguieron el juego porque cobraban para contar mentiras, el mundo, la ABC, la razón, etc. Y 20 años después siguen con la teoría de la conspiración. Hoy es 11 de marzo, pero hoy cualquiera que se lea la portada del periódico El Mundo es para darse asco. Es para ver cómo un periódico 20 años después sigue contando una mentira y sigue ahondando en la conspiración y sembrando dudas. Hubo un ministro que en aquel momento, días después, semanas después del atentado, dijo del Pilar Manzón, que perdió a su hijo en los atentados, una víctima, que las elecciones se habían perdido por cuatro muertos y por una puta. Literal. Federico Trillo. Trillo. Casi nada. Claro. Hoy toda esta gente del PP, los nuevos y los que estaban en aquella época, siguen aplaudiendo a estos elementos. Y ninguno de ellos ha perdido perdón. Ninguno. Absolutamente ninguno. Ni por lo de Irak. Ni siquiera por lo del 11M. Alentaron la conspiración durante mucho tiempo. Pagaron mucho dinero para esa teoría. Y la mantuvieron y la ha mantenido casi durante 20 años. Y hoy, año 2024, el periódico El Mundo sigue con la conspiración. Es algo asqueroso, repugnante, vomitivo. Pero tan vomitivo los que hicieron la mentira como los que la fomentaron y como los que la siguen manteniendo y sosteniendo estos años. Y estamos hablando que hace 20 años no había ni redes sociales, no estaba el WhatsApp. No estaba tan como ahora. Sí, sí. Y todo fue a través de los medios de comunicación y las mentiras que iban contando ellos, lo que les duró. De los mensajes que se mandaban antes. Porque en el primer momento ya se sabía que no había sido detrás. Bueno, y estábamos a las puertas de unas elecciones generales. Y de un día, eso fue un jueves creo, pues el viernes luego fueron las manifestaciones, el sábado fue el día de reflexión. Las elecciones fueron el 14, ¿no? Sí, el 14. Esto fue el 11, las elecciones fueron el 14. Tremendo que después de aquellos terribles atentados, las familias de las víctimas no hayan recibido un perdón. Lo siento, me equivoqué. No tenía que habernos hecho la mentira, la conspiración. La culpa del atentado lo tenían los yihadistas, ¿no? Los islamistas, los terroristas. ¿Por qué la cogieron con España ellos? Porque nos habían metido en la guerra Aznar, ¿no? Con mentiras. Porque allí no habían armas ni había nada. Los atentados son responsabilidad de los que lo cometieron. Pero consecuencias de habernos llevado a una guerra fueron esos atentados. Y la gente no fue boba. Y encima tienes un gobierno que durante días miente descaradamente, cuando ya todo el pueblo sabía que era una mentira, pues es más indignante. Pero 20 años después siguen con la mentira. Bueno, ¿les costaron las elecciones? Bueno, yo no sé si las elecciones les costaron eso o les costó más la mentira. ¿Qué fue la consecuencia? La mentira no tiene consecuencias, Javier. La mentira nació ahí. Se rompió cierto respeto institucional a partir de aquel momento. Y la mentira se instaló en nuestra vida diaria de la política. Todo vale. Y se puede decir mentiras todos los días. Unos tipos que tiempo después les costó con el Jack 42. Otra mentira. Esa fue otra. Y así una tras otra, con Bárcena, los ordenadores. Mentira tras mentira. Si no han perseguido la corrupción, no han perseguido la mentira, no han perseguido nada. Han alentado estas cosas. Y desde entonces no hay convivencia, digamos, respetuosa en nuestro país. Pero será la mentira por parte de ellos. Si tan mentira que la Casa Real después también mintió. Los príncipes en aquel momento, hoy reyes, no se iban a ir de luna de miel. Porque estábamos en luto, ¿no? Se suponía, ¿eh? Se suponía. Y se fueron de luna de miel. Costó 500.000 euros aquella luna de miel que pagó un empresario. Pensaba que eran tuyos y míos. No, 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 pagó un empresario que era el supuesto, supuestamente el testaferro de Juan Carlos I, ¿no? O sea, que también nos mintieron porque ellos iban a ser buenos y no se iban a ir de luna de miel porque por los atentados, por su realidad y demás. Y nos mintieron descaradamente también. Muchos, muchas, muchas mentiras que fastidian, joden la convivencia. Porque cuando todo se convierte en mentira, es difícil saber la verdad, separar la verdad de la mentira. Y es un modo de vida. Se convierte en una historia común, diaria, cotidiana. Es como si tienes una pareja y la relación de ustedes dos se basa en la mentira continua, ¿no? Cuando el día que tú descubres que te están engañando y que es una falsedad todo, el mundo se te desmorona. Y eso les pasará a muchos españoles cuando descubran las mentiras en las que nos han hecho vivir durante años. Claro, pero las mentiras por parte de ellos, del Partido Popular, en ese momento, no tiene nada que ver. Y luego la gente que les ha vuelto a votar, la gente que les vuelve a votar, la gente que permite la mentira, perdóname. La sociedad tenemos como colectivo, no como individuo, sino como colectivo, saber separar la paja del trigo. Y una persona que te miente durante 20 años, que te alimenta esa conspiración, que no han pedido perdón y que te siguen mentiendo en nuestras historias, esos periódicos, esos radios, esas teles, esos periodistas mentirosos, conspiradores, junto con Aznar y todo su equipo, han mantenido la mentira 20 años. Pero por la gente de frágil memoria. Bueno, la gente, no somos tontos, porque oye, una persona que tenía 10 años, yo lo entiendo, no lo vivió, no lo sintió, pero tú y yo vivimos aquello. Y como lo vivimos, ¿por qué compras el periódico El Mundo hoy? ¿Por qué compras el ABC? ¿Por qué pones Antena 3? ¿Por qué pones Tele 5? ¿Por qué pones a Jiménez Los Santos? Porque está siendo cómplice de todo eso. ¿Cómo es la puerta del mundo de hoy? Bochornosa. Voy a verla. Siguen manteniendo y sosteniendo la conspiración. Pero mira, la sociedad vivimos, suelta el móvil, anda, vamos a hablar nosotros. No, voy a ver la puerta del mundo. No vuelvas a hacer esto. Yo no entro nunca en el mundo. Madre de Dios bendita, lo que tengo yo que sufrir. Hemos venido a hablar o hemos venido a que te dediques a mirar el móvil. Niño, este no es carmienta. No carburo. Te voy a dar con esto en la cabeza. Que sueltes el móvil, hombre. No me hagas... Suelta el móvil. Deja el mundo. El mundo es una basura. Lo nombraste tú. El mundo es una fregadura. Lo que publican hoy, 20 años después, es una basura. Basura. Mira, yo no salgo a la calle a comprarme ese periódico. Y menos un día como hoy. O te suscribes online. Lo que sea. O le das me gusta a sus publicaciones. Porque están haciendo de una tragedia un modo de vivir con mentira a la sociedad. Mira, vivimos... Estamos hablando del 11M que se cumple en 20 años. Y de las mentiras que nos contaron la Casa Real, que nos contó los gobernantes de la época. Pero en aquellos gobernantes estaba Feijó. Ya tenía cargo en aquel gobierno. Estaba Mariano Rajoy, que era vicepresidente del gobierno. Había mucha gente que sigue en política hoy. Manteniendo y sosteniendo la teoría de la conspiración. Y muchas radios siguen emitiendo esa conspiración y esa teoría. Y que como tú dijiste antes, aquello fue consecuencia de habernos metido en una guerra cruel. Que se mataron miles de niños, mujeres y de todo lo que trancaron por delante. Con mentiras. Hoy lo volvemos a vivir en vivo y en directo con Gaza. Y nadie dice nada. ¿Tú crees que es ni siquiera ético, moral, aceptable? Que con una mano, con la mano derecha, le des armas a Israel como hace Estados Unidos y Europa. Le des información, le des tal. Para perseguir, matar y asesinar a los palestinos. Y con la otra le estés dando una bolsa de leche. ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué nos pasa por la cabeza? Y esto lo aplauden. Yo acabo de ver a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión. Acudir a ver como el Open Night, el barco, y como se organiza la ayuda humanitaria a mandar a Gaza. Pero señora, usted es una miserable. Primero va a Israel y le apoya en lo que está haciendo, el genocidio. Y después se va a sacar la foto también con el barco que va a llevar ayuda humanitaria. El presidente de Estados Unidos dice, apoyamos a Israel, veto todas las resoluciones de Naciones Unidas. Pero vamos a hacer un muelle chiquitito para llevar unas bolsas de leche a Gaza, en este caso. Es de miseria. Y la gente aplaude una cosa y la otra. ¿Quiénes son los culpables? ¿Ellos o nosotros que se lo permitimos como sociedad? Esa es la pregunta. ¿Somos la sociedad culpable de apoyar esas cosas? De verlas, de comprarlas, de consumirlas. De ver como la presidenta de la Unión Europea apoya a Israel por un lado y por el otro dice, ay no, a los niños hay que llevarles alimentos, hay que llevarles una bolsita de leche. Pero no sea sinvergüenza. Condena lo que está haciendo Israel, que está matando niños, mujeres y de todo. No, pero vamos a darle una bolsita de leche. Las dos fotos, al mismo tiempo, Estados Unidos le da bombas, le da armas para que maten allí a todo el mundo y en el mismo avión que tiran las bombas con Israel, al lado va el avión de Estados Unidos tirando comida. ¿Pero qué nos pasa? Deberíamos estar todos en la calle diciendo dimisión, fuera, genocidio, Israel asesino, el gobierno de Israel asesino. ¿Y de qué sirven esas manifestaciones, Javi? De concienciación, porque nos estamos haciendo inhumanos. Eso es verdad. Porque nos hemos acostumbrado a verlo. Nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado. Nos mal acostumbramos a ver cómo se mata, cómo se hace un genocidio en vivo y en directo. Hemos llegado a una cosa tan echavetada de la cabeza que yo no lo logro entender. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace Putin en Ucrania y lo que está haciendo Israel con Gaza? ¿Cuál es? A mí que alguien me la explique. Porque voy a terminar pensando que no quiero que Putin es bueno y los demás son malos. Porque, coño, a Putin toda la comunidad internacional, toda lo condena. Le hacemos embargo, los persiguen, lo tal. Le mandamos armas, ayudamos a Ucrania, recogemos a sus refugiados. ¿En cambio en Palestina? ¿En Gaza en este caso? ¿En Gaza dejamos que los maten, le damos bombas, les aplaudimos casi y nos parece casi normal. Es inmoral. ¿Por qué hay que manifestarse? Por establecer unas reglas de juego mínimas, de convivencia, de dignidad como ser humano. Están siendo unos asesinos y a los asesinos hay que ponerlos contra la pared. Aznar tenía que haber ido junto con Bush, Tony Blair y Durado Barroso a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de búsqueda y captura de detención de Putin. ¿Y por qué no de Netanyahu? ¿Por qué? La justicia es igual para todos. Ni la justicia internacional es igual para todos. Porque si la justicia internacional fuera igual para todos, diría, lo de Gaza es un genocidio, hay que detener a Netanyahu y todo su gobierno. Lo mismo que ha hecho con Putin. Pero no. Hay que, Naciones Unidas, si fuera un organismo donde no existiera el veto de Estados Unidos, diría, lo que está haciendo Putin está muy mal en Ucrania, pero lo que está haciendo Netanyahu, con el apoyo de la Unión Europea, de muchos países europeos y de Estados Unidos, es un genocidio, hay que detenerlo. Pero lo que estás diciendo tú, ¿al final va a quedar de bueno Putin? Sí, claro. ¿O no tan malo? O no tan malo con esa... Es que nos hacen pensar eso. Yo creo que tengo criterio propio. Y si a mí me dice que lo que está haciendo Putin es malo, es horroroso, es un canalla, es un sinvergüenza. Y ya le digo, ¿y lo otro? Ah, lo otro no. ¿Por qué? Porque son de los tuyos. Porque tú ganas dinero con esa guerra. Porque tú les estás vendiendo las bombas. Y luego eres tan miserable que tú y los tuyos me dicen que hay que llevar comidita, una bolsita de leche a los niños. Es miserable esto. Esto, Aznar, Boo, todas estas mentiras, todos estos enredos deberían de estar en la cárcel. Debería de crearse una cárcel internacional donde todos estos sinvergüenzas estuvieran allí y no los dejaran salir nunca. Aznar y su familia se han hecho ricos con estas mentiras. Netanyahu y los suyos siguen en el poder porque como convoquen elecciones en Israel terminan en la cárcel por corruptos y por podridos. Pero no por asesinos. Porque muchos de Israel creen que matar niños y matar mujeres y matar a todo lo que traen que por delante de Israel es legítimo. Nosotros vemos las imágenes hoy de lo que hacían los nazis con los judíos en la Segunda Guerra Mundial y, oye, lo están haciendo en estos momentos el gobierno de Israel con los palestinos. Entonces, ¿por qué no paramos esto? Por moral y por dinero. ¿Y qué hacemos la sociedad? Criticar lo que deberíamos hacer, manifestarnos y boicotear a todos esos sinvergüenzas que están apostando por ese modelo de convivencia mundial que solo lleva al odio. Y si no lo hacemos, somos responsables. Es como si no fuera con nosotros. Como pasa lejano, pues nos va a nosotros. Sí. Y la gente se ha acostumbrado a eso, se ha mal acostumbrado a eso. Yo no, porque casi todos los programas que hemos hecho hemos sacado el tema. Siempre. Tú y yo hemos sacado el tema, esta cadena ha sacado el tema, en la radio saco el tema, en mis redes sociales saco el tema, cuando puedo voy a las manifestaciones. Y algunos medios también. También, pero ¿por qué no lo hacemos masivamente? Porque nos han lavado el cerebro y porque nos parece normal que se mate a todo el que traen que por delante en Gaza, pero nos parece mal lo que se hace en Ucrania. Y la tele, la tele, sobre todo la tele, nos vende Rusia mala, Israel bueno. Rusia no se le permitió ir a la Eurovisión, a Israel sí. Yo no voy a ver Eurovisión este año. No, yo tampoco. Pero vamos a ver, si la norma era que Rusia no debía de estar porque la guerra de Ucrania invadías otro país, te saltaba la norma. Porque aquí sí, no lo entiendo. ¿Por qué en los Juegos Olímpicos se vetó a Rusia? Y ahora aquí no. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué en los estadios de fútbol se vetaba a Rusia y se apoyaba a Ucrania? Y en el caso de Israel no. ¿Por qué? Por dinero. Por dinero. Porque hay muchas multinacionales que todos conocemos de refrescos, de chocolates, de esto y de lo otro que están apoyando al gobierno fascista de Israel. Como Coca-Cola, por ejemplo. Como Coca-Cola. ¿Cómo lo nombro yo? Lo del café, que no sé cómo se llama esto. Nescafé. No. ¿Presos? No, esta de... Ah, Nestlé. Nestlé. Estar, no sé qué. Sí. Todas estas marcas. Todo esto es por dinero. Solo por dinero. Y nada más que el dinero. No les importa otra cosa. Nosotros, como seres humanos, les importamos una mierda, con perdón. Solo les interesa el dinero. No les interesa otra cosa. Y así seguimos. Y menos mal que están las redes sociales hoy en día. Menos mal que tenemos un poquito de libertad. Un poquito de información, pero los dueños de las grandes redes sociales, los americanos que están controlando, que se digan nada más que lo necesario. Y que salgan nada más que lo necesario, para que no lo tachen de mano. Y el mayor control que lo tiene Meta, ahora que se llama Meta, que es Facebook, Whatsapp, que la gente lo sepa, e Instagram, también es verdad que a veces hay una censura un poco rara ahí. Mucha, mucha. El algoritmo te lleva a controlarlo y tal. La cuenta que yo sigo de Palestina la han bloqueado otros 300.000 veces. ¿Por qué? Y la han censurado en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y después está la otra plataforma que compró Elon Musk, que es Twitter, que yo creo que hay algo más de libertad. Ahora es X, sí. Ahora es X, pero hay un poquito más de libertad en Twitter. Bueno, no lo creo tanto. ¿No? No, no, no. Hay mucha censura, mucha, mucha. Nos dejan ver lo que ellos quieren. Solo lo que quieren, nada más. No nos dejan ver más allá. Nos intentan manipular todos los días. Y cuando no nos pueden manipular, nos enfrentan. Nos echan a pelear los unos con los otros. Y nos cuentan una mentira, nos cuentan una mentira, entonces tú estás de acuerdo, yo no, y tal, y comienza la discusión. Una pregunta. Hemos perdido humanismo. ¿Tú sabes de lo que se habla en el Club Bilderberg? Eso no lo podemos saber nunca. Yo no sé de lo que se habla allí, pero sí sé que hay una organización internacional a la cual tengo que recriminar a la izquierda que no esté haciendo lo suficiente para combatirla. Hay un organismo internacional oculto que poca gente conoce de este asunto. ¿Que no son los Illuminatis o sí? No, que son Junker. Junker tiene muchas ramificaciones, muchos nombres en un sitio, en otro, muchas organizaciones, pero al final obedece solo a una estructura. Y esa estructura de Junker, la izquierda mundial, no la está combatiendo. Y la humanidad está dejando que eso crezca y nos va a controlar nuestras vidas, si no lo está haciendo ya. Ya lo está controlando ya. Por eso digo, nos va a controlar o nos está controlando ya, que no sé qué es peor. Porque ahora no puede hacer nada sin el movimiento de ellos. Y cambian gobierno y controlan absolutamente todo. Junker es un peligro para la democracia como la conocemos nosotros en el mundo. Y a las empresas más potentes del mundo. Y la izquierda mundial, que es lo que hay que reprocharle, y en particular la española, no lo está combatiendo. ¿Y por qué le reprochas tú a la izquierda? Porque la izquierda en general, porque yo soy de izquierda, y digo, si la izquierda no combate un movimiento ultraconservador, nos va a llevar a todos por delante. Y cuando hablo de la izquierda, meto en ese saco de gente que no combate esto, que no lo denuncia lo de Junker, a nacionalistas, a socialistas, comunistas, ecologistas, medioambientalistas, gente que pasa de la política absolutamente a todos. Menos a los conservadores, meto a todos los demás. Que hay un peligro grave para el nacionalismo, para la libertad, para la democracia, para toda ideología que no sea conservadora, hay un peligro fuera. Y el peligro es que Junker se hará, se está haciendo, si no lo ha hecho ya, con los controles de toda la información y manipulación del mundo. De Junker nadie habla. Está prohibido. ¿Y tú crees que YouTube nos va a censurar este programa? Yo no creo porque somos chiquititos, pero si tuviéramos una repercusión mayor, nosotros lo de Junker no lo podríamos decir. Es que no se habla en ningún lado. No, está prohibido. Te cortan. Por orden de la dirección, no se puede hablar. ¿Y quién es la dirección? El que manda, el que pone el dinero. El dinero lo mueve casi todo. Y esa ideología ultraliberal que ha llegado a este mundo en el que creen que viven, creen que todo lo depende del dinero. No, no. Al final terminaremos como mi ley en Argentina. Te lo he dicho muchas veces. Y tiene que ver BlackRock. Están dirigiendo a un presidente populista mentiroso. Viva la libertad, carajo. Y lo primero que ha hecho es subirse el sueldo un 48%. Y en las teles no sale esto. No sale que el Golfo este ha mentido a su pueblo y que lo está destrozando. No sale. Pero ¿quién lo va a pagar? El que no tiene dinero para un médico. El que no tiene dinero para educación. Como siempre. O para sanidad, o para vivienda, para tal. Eso lo vamos a terminar pagando la mayoría de nosotros. No, como siempre. Pero es que hay mucha gente que no tiene conciencia social. Y cuando tú no tienes conciencia social, te hacen creer que tú, Sandro Pérgola, eres de la clase alta o clase media. Y tú eres un trabajador porque tú, para poder llegar a final de mes, necesitas trabajar. Pero porque estamos entretenidos con el pan y circo que nos ofrecen. Que nos ponen todos los días. Claro. Y de ahí no nos dejan salir. Te estaba preguntando por BlackRock y The Vanguard. ¿Sabes lo que es? Sí. ¿Y qué quieres que diga? Que esos son los que controlan el mundo realmente. No. Porque son los que controlan de todas las empresas de todo el planeta. Lo que controlan el mundo en estos momentos peligrosamente es Juncker. Que están por encima de los gobiernos y de las empresas. Por encima del gobierno y por encima de las grandes empresas. Juncker es el que está moviendo en estos momentos el mundo que nosotros conocemos. Hay otros mundos. Hay otros mundos. Hay mundo asiático, hay un mundo africano y tal. Pero en el mundo en el que nosotros nos estamos moviendo, esta Europa. El del primer mundo, se supone. Bueno, entre comillas. Europa mezclada con Estados Unidos y una parte de América. Tú lo has dicho, Europa mezclada con Estados Unidos. Europa mezclada con Estados Unidos y una parte de América. Este mundo lo está controlando Juncker. Y no vamos a salir de ello. No vamos a salir fácil. ¿Qué significa no vamos a salir de ello? Que si no nos movemos como sociedad, como colectivos, como individuos, nos venderán gatos por viejo. Pero la gente no despierta, Javi. Para algo estamos haciendo este programa. A ver si la gente despierta un fisco. El programa se ve. Algo se ve. Bueno, eso dicen. A mí me sacan fotos. A mí también. Pero mira. Tienen una foto mía. Por lo feo que soy. Pero tampoco hay que echarle la culpa a la gente porque si la gente está dormida. No, no, no. No confundas. La manipulación en los medios. ¿Me has explicado mal o me estás entendiendo mal o no quieres entender? No, yo te he entendido. Cuando yo hablo de gente, hablo de colectivo, de la sociedad, de las masas. Cuando he hablado de individuos, estamos hablando también de gente, pero tú, yo, el otro y el otro. O el que nos está viendo en casa, la que nos está viendo. Esos somos individuos. Deja a la niña quieta. La niña se despertó. Él está hablando conmigo de una cosa seria y se pone a acariciar a la niña. No es que a la niña le caes mal. Pero que la niña se acaba de despertar. No, la niña está... No, a la niña no le caigo mal. Sí le caes mal. Me caes mal tú. Quita de ahí que le puedes infectar. Te jode. Viste a saber dónde tenías esas manos. Bien, mi niña. No te te hagas nada. ¿Cómo se llama mi niña? Grecia, ¿no era? De verdad. Grecia estuvo el otro día aquí riéndose de nosotros en la laguna. Ah, eso te iba a decir. Oye, ¿nos fuiste a ver a la reina? No, yo estaba paseando. Ya yo la reina la conocía. Yo estaba paseando por la laguna con mi niña y me la encontré. Iba la reina Sofía con seis o siete escoltas. No llevaba más. Bueno, es normal que esté con las escoltas. El jueves por la tarde. Entró incluso en la librería El Águila y tal. Sí, normal que lleve escoltas. Yo eso no me quejo. Un personaje que puede tener un problema en cualquier momento. Pero una cosita discreta, normal, paseando por la calle, hablando con la gente y tal. Yo pasé por al lado de ella cuatro o cinco metros y seguí con mi niña paseando. Pero al día siguiente, el viernes, los pelotas que nos paran. La laguna estaba llena de policías. Más de doscientos policías. Guardias civiles, policías locales, policías nacionales con metralletas, con tal. En la plaza delantado, detrás de la recoba donde tenían los coches aparcados, en el hotel donde iban a cenar, en la catedral y sus alrededores llenos, en la calle Carrera, en la calle Radobrecht, por todos lados. Pero a ver, si ayer estaba con siete más o menos, hoy para qué hacen falta doscientos. Para que los que vayan allí, los que fueron allí, socialistas, nacionalistas, independentistas, de todo había allí, de todo. Hasta lo que nos gusta de la monarquía estaban allí. Estaban allí, agachándose, limpiándole los zapatos a la señora. Hombre, por protocolo. ¿Cómo se hace la reverencia ante una regna? ¿Qué reverencia? No hay que hacer una reverencia, hay que saludarla. ¿Tú que eres un sumiso? Ah, no, yo no, yo no estaba allí. Yo la veo, y si me va a saludar, le doy la mano como cualquier otra persona. Bueno, la presidenta de Cabildo le dio la mano normal. Pero ¿por qué tienes que agacharte? ¿Por qué tienes que someterte a limpiarle los zapatos? Es correcto. ¿Tú sabes por qué echaron a esta gente? No, pero sí, opino igual que tú. ¿Tú sabes por qué echaron a esta gente de Grecia? ¿Por qué? Pregúntatelo. No, no, bueno, no sé. Pregúntatelo. La familia, ella es de la familia real griega. Sí, y él era de Italia. ¿Eh? El rey Juan Carlos, el italiano. El rey Juan Carlos nació en Roma. Sí, por eso. No era italiano. Nació en Roma, que no es lo mismo. Y ella de Grecia. Y ella nació en Grecia porque era de la familia real griega. Sus padres eran reyes. Ahora, la gente debería preguntarse, porque la gente tiene un móvil en la mano, ¿por qué echaron a los reyes de Grecia? ¿Y por qué? Ah, pregúntatelo. Deberías saberlo. Bueno. A lo mejor te llevas una sorpresa y entiendes muchas cosas haciéndote la pregunta. No siempre hay que dar la respuesta, sino búscala y te llevarás una sorpresa. Ella y su hermana llevan viviendo en España cuarenta y pico años del cuento. Cuarenta y pico, más de cuarenta y pico, casi sesenta años. Como todos los reyes. Del cuento. Sí, como todos, pero ellos más. Ella no sabe ni casi ni hablar español. Es verdad. Es verdad, por favor. Un poquito de... Y luego veo a los políticos canarios que van allí y todos le hacen la reverencia. ¿A ustedes qué les pasa? Ustedes son los representantes del pueblo. Carajo. A los reyes no los ha elegido nadie. No. Están allí por nacimiento. Pero a ustedes le votó la gente. Tengan un poquito de dignidad. Háganse respetar. Yo no digo que no vayan en un acto. No digo que sean irrespetuosos, ni irreverentes, ni maleducados. No. Compórtese. Le da la mano. Pues le da la mano. Ya está. Pero así agacharte. Pero weyde. Pero los de Podemos no estaban. En esta ocasión. Porque el de Podemos, Rubén Ascanio, había estado en Salamanca con ella allí y le hizo la reverencia y todo en Salamanca. ¿En serio? Sí. ¿Eh? 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 Pues tan bonito es esto. Yo no lo he dicho, pero... De verdad. Estoy decepcionado. ¿Pero no estás orgulloso de que la reina haya venido a la laguna? Estoy decepcionado. No. No hay ninguna impuesta de orgulloso ni nada. Es normal. Oye, una persona... Si eso dinamizó la ciudad... Mira, una... Sí, hombre. Eso lo pagamos entre todos nosotros. Una persona que cobra 140.000 euros porque trabaja en un fisco no le pasa nada. Que lleva toda la vida viviendo el cuento, ¿eh? ¿Quién cobra 140.000 euros? Ella, la reina Sofía. Ah, que no te crees que no tiene sueldo. Claro. Y Leticia cobra 200 y pico mil y el otro también. Bueno, pero Leticia está en activo, ¿no? Bueno, cuando les conviene. Cuando les conviene están en activo. Cuando no, no. Todavía estoy esperando que reciban a la selección española de fútbol. Mira, un gobernante tiene que ser digno del puesto que ocupa. No tiene que ser maleducado con las cosas que están establecidas en nuestro país. La monarquía está, gusta o no gusta, es la jefatura del Estado, pero ya está. No tienes que hacer reverencias, no tienes que humillarte, no tienes que... Respeta tu puesto dignamente. Vas allí, respetuosamente, da la mano y ya está. Ni ser vagoso, ni ser lameculo, ni ser limpiabotas. Porque usted representa al pueblo. Es el que va a ser. ¿Qué crees que tú opinarías... Casi se matan todos allí. ¿Qué opinaría el pueblo si hiciera un referéndum, por ejemplo? ¿Sí a la monarquía o no? ¿Qué crees que elegirían los españoles? Porque la gente, tú ahora sales a la calle y hay de todo. Le dicen lo de Juan Carlos y dice, ¿por qué más da? Eso se lo ha regalado. Sí, es verdad. Los 65 millones que le dio, eso se ha regalado. Porque les caía bien el hombre. Es correcto. Hay gente que les aplaude todavía. Sí, sí. Mucho. Y a la infanta Sofía, a la Elena, a la Cristina, al nieto que es el quinto o el cuarto en la línea de sucesión, les aplauden. Hay gente que les parece bien. Sí, es verdad, es verdad. Lamentablemente. Y mira que han mamado. Y los que les quedan. ¿Más todavía? Bueno. Bueno. Pero esto es un país de ladrones. ¿De dónde sacó la fortuna Alfonso XIII? Fue de mamar. ¿De dónde la va a sacar? Y el padre de Juan Carlos, que nunca dio palo al agua, ¿de qué vivía? Cuando eso era más fácil, ¿no? No, pero el padre de Juan Carlos no pudo renear porque estaba la dictadura. Y Alfonso XIII tuvo que salir corriendo de España y huir. ¿Eh? ¿Y de dónde sacaron el dinero? Para vivir todos estos del cuento. Los hijos. Mira. Alfonso XIII tuvo hijos. Pues sus hijos. Sus nietos. Y sus bisnietos. Tatalan nietos. Y lo que tal. ¿Siguen viviendo o lo mismo? ¿A cuerpo de rey? Más que rey. Eso es marajá. Coño, porque cinco, seis y tal. Seis generaciones después, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Cuánto es el presupuesto de la casa real? Eso es mentira. Dicen que son nueve millones, diez millones al año. ¿Solo? Sí. Pues me parece que está poco, ¿eh? No, porque luego los guardias reales se pagan por un lado, la escoltan por otro. Los coches oficiales de patrimonio nacional, no sé qué. Todo eso se paga aparte. Te dicen un presupuesto aquí que la gente dice, ay, pues mira, tampoco es tanto. Nueve millones no es nada. Nueve millones es la rotonda al parancheta. ¿Entiendes? Y esto nos da imagen. Ah, güey, todo lo demás está camuflado. ¿Y cuánta gente vive ahí? Bueno, esto vive en... Es que viven todo. Guardaespaldas, sirvientas, porque hay sirvientas y sirvientes. Hombre, claro. Sí, sí, de ahí viven... ¿Jardineros? De todo, de todo, de todo. De todo, de todo. La ropa, las bragas, los calzoncillos. ¿Y eso no entra? ¿Las bragas no entran dentro de los nueve millones? Las bragas, los calzoncillos. Todo, todo lo pagamos nosotros. Vale, pero no entra dentro de esos nueve millones. No, eso... A la mujer de Franco le tenía miedo las joyerías cuando visitaba una ciudad. Porque se levantaba todo. Fíjate tú, que con la mujer de Franco, ya hace años que murió, ella y él. ¿Cómo se llama ella? Polo, ¿eh? Carmen, Carmen Polo. Carmen Polo. Cuando iba a una ciudad, las joyerías cerraban. Porque si no, ella iba allí. ¿Y qué le ibas a decir? ¿Que no se lo regalaba? Te cortaban el cuello después. A ella y a los colegas. Hombre, claro. Y si no... Y Franco en la casa. Ah, pues donde estuviera. O bueno, donde estuviera. Pero ahora la historia que te quería decir es, todos estos mil vídeos del cuento, porque Franco es un amor, lo que nosotros lo he escrito. Pero después de Franco, ¿qué vino? Murió Franco, se quedó la mujer. Una fortuna inmensa. Porque ellos eran pobres desgraciados. Pues mira, como que terminaron. Uy, los francos, que ahora están viviendo bien. Y después vino la hija. Y después los hijos de la hija. Y los nietos. ¿Y cuántos pisos tienen? Después los bisnietos y tataranietos. Todos esos tienen una fortuna inmensa. ¿De dónde siguen? Cinco o seis generaciones también después. Viviendo del cuento. ¿Del cuento? Eso es de cual, del cuento. De lo que mamaron. Y todavía hay gente que dice, con Franco se vivía mejor. Vivían ellos normal. Oye, vas a vivir tú bien. Vivían bien. Ni nada. Hay gente que le encanta eso. ¿De qué te ríes ahora, Guasnapiro? Mira, le interesó la conversación. No, ella lo que quiere es el cariño. Estamos tristones. Esta semana estamos un poco tristones. Mira, lo que quiere es el cariño. Ella es muy buena. Servia María de Los Ángeles Bendito se llama. El apellido no lo sabía. Y de Borbón. No, de Borbón no. Servia María de Los Ángeles Bendito. Ven, Servia, ven. No, deja la quinta. No, tú no le caes muy bien. Ella sabe quién es la gente buena y quién es la gente mala. Mira, no le caigo bien, dice. Sí, sí, sí. Eso es para ver si te sacan las perras también. Como es bueno. Estamos todos igual. Mira qué. ¿Cuánto tiempo llevamos? Esto es lo que tenemos. Mira, ya estamos. Este ya se quiere ir. Ya es que Ramón me revienta. Tengo cosas que hacer. Te digo una cosa. Tengo que ir a comprar Mercadona. La semana pasada es otro que va a venderse. ¿Y dónde voy? Si es lo mismo. Al campo de los franceses. Líder de los alemanes. Mercadona de los valencianos. Más que se queda en España. Todos estos viven del cuento también. Y venden productos que no son españoles. Ni son canarios. Hablas del señor Roche. Una de las fortunas de España. Uno de los que la gente le va a lamer el culo es al de Mercadona. ¿Vale? Al menos que le ha puesto de trabajo. Y este señor se puso una banderita aquí. No, en esta mano. En la derecha. Y él dice que es muy español español. Como Rajoy. Sí. Españoles. Y luego trae las naranjas de Sudáfrica. Y te las vende como si fueran valencianas. Las naranjas no son valencianas. Que van a ser valencianas. Mira la etiqueta. No me jodas. Mira la etiqueta. Cuando vas a Mercadona o a Líder o tal. Mira las papas. ¿Y el aceite de oliva? Escúchame. No me vayas cambiando. Vamos por productos. Mira las papas. Dice. Envasado en Canarias. Pero las papas son de Israel. Estás colaborando con el asesinato allí. Claro. Pero eso lo hacen todos los hipermercados. La mayor. Una parte importante, sí. Pero es que tú tienes que mirar la etiqueta. No es lo mismo envasado aquí que producido aquí. No es lo mismo. Cuando tú te vas a comprar una bolsita de esa ensalada. Sí. Bueno, envasado en Canarias. Sí. Pero ¿dónde viene el tomate, por ejemplo? De la conchinchina. ¿Y el aceite de oliva? De la conchinchina. De Marruecos. De la conchinchina. Pero yo creo que lo hacen todos los hipermercados. Pero todo esto es porque les conviene más traerlo. Es más barato. No. No es más barato. Les conviene traerlo para ganar más dinero y para mamar más. Claro. Porque vamos a ver. Por el medio ambiente, por el entorno, por la economía circular. No es más fácil que tú te compres un kilo de manzanas de aquí, en temporada, que traerlas allá que vienen en barco. Tú lo que viene en barco, la mayoría de las cosas que viene en barco, eso ya viene sin sabor y sin nada. Pero aquí no hay tanta producción. ¿Tú crees que hay tanta producción para alimentar a la gente de aquí? A ver, nos hemos acostumbrado a tener de todo, todo el año. Antes tú te comías la manzana cuando tocabas la temporada de manzanas. Sí, sí, sí. Las fresas una vez al año. Correcto. La sandía solo en verano. Ahora queremos sandía todo el año, naranja todo el año. ¿Dónde compras tú? Yo compro donde me da la gana. Digo como sociedad. Vamos a ver, cuando tú vas a un sitio debes de saber lo que estás comprando. Y luego no me vengas a llorar. Lee y entonces aprendes. ¿Que tú puedes ir a Mercadona? Claro que sí. ¿Que debes de comprar un producto? Desde mi punto de vista. ¿Intentar comprar un producto canario? Claro. Sí, también. ¿Que no lo hay? Pues compra de otro lado. Claro. ¿Vale? Pero habiendo un producto canario, ¿por qué no lo compras? Porque a la mayoría de los productores canarios no les interesa ellos, a ellos, los grandes, no les interesa a los productores canarios porque se quejan mucho. Mira, es como el turismo. A los hoteles les interesa más el turismo inglés, francés, de fuera. ¿No? ¿Por qué? Porque el turismo canario va allí y dice, yo estoy en mi tierra, te sientes empoderado. ¿No? Y yo estoy en mi tierra, estoy en mi casa, ¿cómo me vas a maltratar tú? ¿Cómo me vas a dar esta mierda de comida? Nada. ¿Eh? Y me quejo. Claro. En cambio, cuando yo voy a Londres, o te vas a París, te callas. Estoy calladito. Claro. Claro, estamos en otro país. Estamos en otro país, vamos a respetar su cultura, lo que sea. Y vamos a ver si nos pasa algo, entonces nos metemos en un problema y nos llama la policía y tenemos un follón. Mejor te callas, aguantas y te callas. Pues esto es lo mismo. Yo por qué me tengo que callar con lo de Mercadona y con todos los demás. Te quieres ir, mi niño, tú te quieres ir. Este hombre está mirando para allá, le está diciendo a Valesca, ¿cuánto falta? Seis, cinco. Mira, Valesca, está como en su casa ya. Es que es su casa. Ella ha venido aquí muchas veces. La mía no. Y puede venir las veces que le va a ganar. Tú y es la primera y la última. Mira, préstame a la perra. ¿Qué te voy a prestar a la perra? ¿Un día nada más? Pero tú, 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 tú. Tú me estás haciendo la cabeza. Yo no te presto a ti ni mis calcetines. ¿Y los calzoncillos iba a decir? Tampoco. Menos todavía, que me los infectas. Me voy a prestar a la perra. Mira, yo no sé, ella no es mía. Ella es del mundo. No, yo soy de ella. Yo soy de ella. ¿Quieres dejar a la niña quieta? Pero si estás jugando conmigo. Voy a, claro, si la empiezas a tocar. Voy a tratar el último tema antes de irnos. No sé cómo decirlo por no decir unas palabrotas. Pero iba a insultar, a descalificar al cabildo de Lanzarote. Pero me voy a reservar. Cabildo de Lanzarote no se le ha ocurrido otra cosa. Ahora lo van a cambiar otra vez. Pero en fin. La semana pasada que prohibir a los jóvenes inmigrantes que coyeran las guaguas en Lanzarote. Les prohibió subirse al transporte público. La mierda de transporte público Lanzarote que es mierdoso. Aparte de que es una mierda de transporte público. Mierda son los que están en el cabildo. ¿Quién gobierna en el cabildo Lanzarote? Coalición Canaria. Con el PP. Con el PP. Mierda son aquellos que prohíben a los chicos eso. Y mierda a la gente que no dice nada y se calla y se lo tolera. Porque hay que decirlo así. A unas personas que lo están pasando mal, tú vas y haces eso. Eres un mierda. Ahora que me echen de la tele y que digan lo que quieran. Yo no soporto toda esta chusma que se calla, que mira para otro lado mientras se denigra al ser humano. Y luego se ponen a ver una tele. Se ponen a ver la tele y dicen, vamos a ver una película de Luther King. O de Malconex. Sí. Ay, qué bueno era Mahatma Gandhi. Ay, qué bueno era Nelson Mandela. Pero sin vergüenza, pero si tú estás permitiendo aquí que lo hagan igual. Si aquella un montón de gente que va a la misa y dice, ay, señor, perdone mis pecados. Y luego van y ven a un pobre en la calle y le dicen, quítate de aquí. Sí, esta mañana lo contó Julio en la radio, lo del padre Mendoza. Sí, sí. Que en vez que la señora llevara un montón de flores. Para que llevas tantas flores a la Virgen. Haz una obra benéfica y ayuda a la gente que lo necesita. Pero la señora dice que con su devoción hacía lo que salía de las narices. La Virgen no necesita tantas flores. Si tú crees en Dios de verdad, si de verdad crees en mi corazón. Haz una obra de caridad. Eso se decía antes. Haz una obra benéfica. Sí, sí. Ayuda al prójimo. Pero no estés haciendo el machango. Porque están haciendo el machango. Bueno, más que todo el día. Es como los que dicen, oye, yo defiendo mi tierra, mi gente, mi pueblo. ¿Qué pueblo? Si le están vendiendo las papas, la lechuga y todo al que viene de fuera. Y al de aquí no se la compra. Y al agricultor le pagan cuatro perras. ¿Qué pueblo y qué gente defiendes tú si dejas construir aquí macrohoteles para destruir nuestro territorio, nuestras aguas, nuestros ambientes? No, es que yo defiendo mi tierra. Lo que defiendes son las perras, coño. Porque si tú quieres a esta tierra, defiendes a la gente de aquí, a los que vivimos aquí, hayan nacido o no. ¿Entiendes? Tú no permites que destrocen las islas. Tú defiendes lo primero es el medio ambiente. Lo segundo, la gente que vive aquí y que reside aquí, hayan nacido o no. Y tú les compras los productos a los de aquí, no a los de fuera. Pero comprados a buen precio, no regalados. A un precio digno, decente. Digno, digno, que tampoco tiene el precio. ¿Entiendes? Yo a esta gente que los veo y luego veo como viene la reina o como viene cualquiera de fuera y se agachan así a lamerle las botas, digo, no lo entiendo. Bueno, que tampoco es culpa de la señora, ¿eh? No, 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 la señora lleva toda la vida encantada de que le lama las botas. Esa señora nunca ha limpiado los zapatos suyos, ¿entiendes? Se ha vivido a cuesta nuestra. Pero me fastidia la gente que va allí y que dice que ellos son canarios y que defienden su tierra. ¿Coño vas a defender tu tierra? ¿Y qué pasa con cuna del alma? ¿Qué pasa con cuna del alma? ¿Qué pasa con la zarote? ¿Qué pasa con las aguas residuales? Y luego me vienes a decir que tú, pues yo no lo entiendo. No me entra en la cabeza. Porque si tú quieras esta tierra, intentarás defender, que no se robe, que no se machaque, que no se destrocen los recursos naturales de la tierra, se proteja el mar, el monte. La gente ve quemándose el monte. Ay, pobrecito mi monte, no sé qué. Y luego van para arriba y lo llenan de mierda. Oye, ¿me recordaste ahora a Cubillo? ¿Por? ¿Que en paz descanse? ¿O no? ¿Con ese mensaje así un poco indiferente? No, no, yo no soy ni de Cubillo, ni de Juanito, ni de Pinto. A mí no me pongas etiquetas de esas. No, yo no. Porque no puedo ver a Cubillo en pintura. Pero yo soy canario. Yo soy de aquí, nacido aquí. Y aunque no lo fuera, me da igual. Yo defiendo esta tierra. Y defiendo a mi gente. Aunque no seas de coalición canaria. Y nunca he sido de coalición, pero he sido toda mi vida de izquierda. Ahora, ¿no sería más lógico que defendiéramos los de aquí? Porque si yo estuviera viviendo en Barcelona, en Valencia, en Cuenca... Y los catalanes lo hacen. Y Agüita como lo hacen. Pero yo defendiría Cuenca. Si yo vivo en Cuenca, defiendo Cuenca. Correcto. Aunque no haya nacido en Cuenca, defiendo Cuenca. Sí, señor. ¿Por qué aquí no defendemos lo nuestro? ¿Por qué aquí nos dicen queremos hacer un cuna del alma y destrozar todo lo que nos va a la gana y la gente lo aplaude? ¿Por qué quieren hacer un... ¿Cómo se llamaba aquello que querían hacer en el sur? Muyacho, aquello que está allá en... ¿En la tejita? No, otra abarración más que quieren destrozarlo todo. Fonsalía. Ah, Fonsalía. Y todos aplaudiendo. Oye, cuando esta tele y otros medios nos movilizamos. ¿Te acuerdas? Para decir, no, Fonsalía, entonces dieron marcha atrás. Pero volverán, volverán. Fonsalía otra vez. Y luego los veo diciendo queremos una autopista y aplaudiendo todos. Quiero hablar la semana que viene del tren. Yo estoy de acuerdo de la semana que viene tú no vuelves aquí. ¿Por qué? Porque me tienes harto. Sí, he estado muy a gusto aquí. No, pero me tienes ya cansadito y harto. ¿Con Serbia? No, no, tú no me hagas la pelota con Serbia que no me vas a ganar. No, pero si no te hago la pelota. Yo no quería hacer el programa más contigo. ¿Por qué, tío? Porque no dejas hacer el programa tranquilo. Con lo bien que nos llevamos. Que la semana pasada te largaste enseguida y tal. Cinco horas. No, yo esta semana no tengo brisa. No voy a decirte cómo te llamo fuera de antena porque si no me ponen aquí el pitido. Y haces trabajar a la chica. La chica le tengo dicho mira, ponme la emisora de la radio ahí que lo hacemos en el programa de la radio. ¿Estás puesto? Ponme mis redes sociales. No me lo pone. A la chica le digo ponme el Twitter. No me lo pone. La chica. La chica que tiene nombre y apellido. Es que no quiere que le diga así. ¿Y eso qué? ¿Con eso haces la radio? Valesca. Te pareces a Madonna. Te pareces a Madonna. Valesca, cambio. Estamos en antena, directo. Ella la ve en la casa con la familia y todo. Esto es para hacer la radio. Mira, te voy a contar un secreto. Con esto es con lo que yo hago la radio. ¿Eso nada más? Nada más. ¿Y eso te lo compró producción de aquí? No, no. ¿O es de tu dinero? Producción no me da a mí ni los buenos días. La producción de aquí no me da ni los buenos días. Me tienen abandonado. ¿Entiendes? Nada. Absolutamente no me dan nada. Mira, Serbia está indignada. Deberían de traernos o que sea unas golosinas para Serbia o unos chocolatitos o algo. Oye, lo de grabar en tu casa me gustó. ¿Sabes por qué? Bueno, estás igual que siempre. La callo aquí, estás igual. O sea que... ¿Y por qué voy a cambiar? ¿Tú te crees que yo soy como tú? Un ostentoso. Ah, no. Yo no cambio. Tú te cagas por las patas para abajo. ¿Por qué? Y te vendes por entrar en el casino. Yo no. ¿Qué casino? Si yo no he ido al casino nunca. Sí, pero te gusta ir a... ¿Cómo se llama eso? A Mónaco. Ah, eso sí. Y voy a no sé dónde. A Suiza también. Y voy a Suiza. Ah, eso sí. Eres un ostentoso. Pero yo voy a Suiza a esquiar. ¿Pero por qué no vas a Vilafloa? A esquiar. O sea, ¿eh? A esquiar. De verdad. De verdad. Mira, hablando el rey de Roma por la puerta se asoma. Tú de verdad te vas a esos sitios a esquiar. Pero tú te crees... Yo no sé esquiar. Tú te crees un señor de alto standing o algo. Para eso me voy a esquiar a Vilafloa. Cuando nieve arriba. De verdad. Mira, corta, corta, corta. Vámonos ya porque este... Este se va a esquiar a Suiza. Dice, pues será ostentoso. Mira, tú seguro que sales de ahí, estás en la gomera escondido en algún bucalo de esos y le dice a la gente estoy en Suiza, estoy en Suiza. Y yo en el jardín tecina. Mentira. Mentira. Pero ¿por qué hay tanta gente ostentosa como tú? Que se tira el pedo más grande que el culo. De verdad. Estamos llenos, ¿eh? Que no sé esquiar. ¿Entonces a qué coño vas allí? A Suiza. ¿A qué? A darme una vuelta por Zúrich. ¿Para esconder las perras? ¿Será? ¿Bárcenas también fue para allá? ¿Bárcenas? Escondió 58 millones de euros. ¿En Zúrich? Sí. Y no ha devuelto ni un céntimo y ya está en la calle. Oh, pues listo que es. La princesa y el marido lo mismo. El padre lo mismo. Y ahora va el que le dame las botas se va allí a qué? A recoger los papeles del suelo, digo yo. Porque vamos, el dinero que tú vas a esconder en Suiza no es nada. Y la señora vino a la laguna. ¿Sí? ¿A qué? A gastarse el dinero tuyo y el mío. Porque el suyo está en Suiza. El de ella está en Suiza. El tuyo no, Soquete. Y tú luego te vas a Suiza allí a qué? A mirar. Ay, mira qué restaurante que bueno. Sí, pero tú no puedes entrar ahí dentro porque tú ni tienes categoría. Carísimo. Ni tienes perras, ni tienes nada. Carísimo. Entonces, ¿a qué vas? Lo único que funciona bien a buen precio en Suiza es el transporte. El tren. Pero, ¿a qué vas? Nada más que a consolarte. A gastarte el dinero y dejárselo a ellos, Soquete. Vete a casa Guanito, vete a Sanaduya, echate un pollito. También. Y disfruta mejor. También. Y me voy a los gigantes. El otro día tengo una cosa para ti. ¿De qué? Que lo sepan los oyentes. Televidentes. Televidentes, hombres y mujeres y niños de nada. Y viceversa. Y perritas también. Y viceversa. Mi niña princesa. ¿Cuál es el recaudo? El otro día, este señor, nos fuimos y nos tomamos, hicimos el programa en el Cienfuegos. Nos tomamos tres cortados. Espera un momento. Cállate. Tres. Cállate. Y tú entraste y dices, yo pago. Se fue corriendo para adentro, yo pago, yo pago. Y cuando voy para adentro, digo, ¿a qué le pagó los cortados? Dice, no, no, solo pago dos. El otro dice que lo pagarás tú. Mentira. Mentira. Hay que tener. Que me digan. Hay que tener. En serio no me lo creo. Hay que tener cara. Por cierto, están rehabilitando un local. Hay que tener cara. Sí, sí, sí. Pero eres tacaño. Luego sí tienes para ir a Suiza. Pero para pagarte un cortado en el 100 fuegos no tienes. Pero si siempre he pagado yo los cortados en el 100 fuegos. Eres un merdellón. Un merdellón. Es lo que eres. Adiós. Me voy. Fuera. Corta ya. Me voy ya porque esto va... ¿A dónde te vas si estás en tu casa? Ah, que te vas tú. Fuera. Lárgate. Venga. Arranca para afuera. Arranca para afuera.